¡Ajoy! El modo delito, con el cuernito que está el caracol Aquí nomás me ven en la misión, protejo las tierras del señorón Soy odiado, soy parte de un comando armado Gente del cartel puro mayor, traemos el sombrero de helado Las patrullas, chaleco y buena fornitura La glock pegada en la cintura, la vida loco está bien dura ¡Ajoy! Mi carro AMT, el Mercedes GT 63 El me dobra un hit con cinta de cien, o unos trescientos pa' que amarre bien Por el cerro, o en la ciudad traigo mis fierros El metro está lanzando fuego, y andamos al acero miedo Las patrullas, chaleco y buena fornitura La glock pegada en la cintura, la vida loco está bien dura Brindo por el ayer, por lo que viene y por lo que se me fue Linda la plebe, me enredo en su piel, bien toxicoso, le encantan los tres Por el cerro, o en la ciudad traigo mis fierros El metro está lanzando el fuego, y andamos al acero miedo Las patrullas, con casco y buena fornitura La glock pegada en la cintura, la vida loco está bien dura Vierro viajón Gracias por ver el video